Los de Alejandro Ledesma buscarán la heroica con numerosas bajas y ante uno de los aspirantes a las primeras plazas del grupo. Aún así, los alcireños lucharon de tú a tú durante 40 minutos de encuentro, en lo que fue una primera mitad que se resumía en distancias cortas para los locales y llegaban a un resultado de 14-10 en el luminoso al final de los primeros 30 minutos. En el segundo tramo, los alcireños no darían su brazo a torcer, luchando por acercarse en el marcador, pero el percance de Miguel Ángel González, que tuvo que abandonar el encuentro lesionado, se unía a las adversidades para los visitantes, que veían como su rival mataba el encuentro con una renta final de ocho tantos, dejando el marcador en un 29-21 que dejaba los puntos en Maracena.